Hola que tal amigos de Auto7, bienvenidos, nuevo video, miren a quien tenemos por acá, el totalmente nuevo Toyota Prius, ya está en México y aquí lo tenemos el día de hoy me encuentro con mis amigos de Toyota Angelopolis que pues me dieron las facilidades de poderles grabar este video y mostrarles este nuevo Toyota Prius la versión que tenemos frente a nosotros el día de hoy es la versión de entrada, la versión base, entonces pues en este video te lo voy a mostrar un poquito a detalle para que conozcas que es lo que te ofrece y que es lo que puedes esperar en este rediseñado Prius 2023, mi nombre es Sergio, esto es Auto7, acompáñame a conocerlo y bien amigos vamos a conocer primero el exterior de este nuevo Prius que pues bueno si no lo sabían se rediseña completamente una nueva imagen que la verdad se ve mucho mucho mejor de lo que ya era antes y quiero que vean el frente podemos ver que bueno el color es un color blanco perlado que luce bastante bien, la iluminación completamente con tecnología LED, las luces diurnas, los faros principales y también la parte de las direccionales y pues el emblema de la marca aquí en la parte central, creo que la verdad se ve bastante, bastante bonito y pues ya viéndolo un poquito acá en la parte lateral tenemos que son estos rines de 17 pulgadas que vienen con estos tapones en un color gris oscuro aquí en la parte baja ya vemos la denominación HEV que es como Toyota está ya denominando a sus vehículos híbridos las carcasas de los espejos vienen en color negro con la direccional y aparte estos se abaten de manera eléctrica al momento que tú lo cierras o si presionas un botoncito ahí en la parte de adentro, entonces la verdad bastante bien, las manijas tienen apertura y cierre sin necesidad de sacar la llave de tu bolsa y otro detalle que me gusta es que la parte de atrás, la puerta viene completamente limpia, no traes la manija ya que viene aquí en la parte de arriba y es como un sensor, un botoncito que al momento que tú presionas se va a liberar este seguro de la puerta para que puedas acceder entonces muy interesante lo que propone, lo que tiene este nuevo Prius, la antena tipo aleta de tiburón y esta caída tipo coupé que la verdad se ve bastante bien vamos a conocer también un poquito de la parte de atrás y bien amigos pues esta es la parte de atrás que como les mencionaba tienes esta caída ya característica de lo que era y de lo que siempre ha sido el Prius que me gusta mucho como se ve, como lo refrescaron totalmente, tienes obviamente este medallón extremadamente grande con su desempañante y ahora encontramos esta parte que tiene muchos detalles en color negro brillante, este que es como un spoiler con la tercera luz de freno ahorita podemos ver que tiene encendidas las luces, esta parte de en medio no enciende, es una línea meramente como decorativa y también aquí en la parte de abajo tenemos el emblema de Toyota, un poquito escondido pero me gusta como se ve además de que tienes cámara de reversa, las letras Prius en color negro, otra vez el emblema HEV y aquí en la parte de abajo vas a encontrar la reversa, las luces para la reversa vienen aquí en la parte baja junto con unos reflejantes y este detalle que viene en color negro para contrastar bastante bien lo negro de aquí arriba con el color de la carrocería, las letras y también esta parte de abajo y ya que estamos por acá les quiero mostrar la cajuela, tiene pues esta apertura bastante buena con su cubierta para evitar miradas del exterior que puedes remover si quisieras tener un poco más de espacio o si quisieras simplemente no traerla porque si, te limita un poquito el acceso pero se la puedes quitar y sin mayor problema la puedes doblar y guardarla sin ningún tema la iluminación en la cajuela con tecnología LED viene con este tapetito que cubre la parte de abajo que vas a encontrar tu llanta de refacción de uso temporal con toda la herramienta necesaria además de ciertos espacios en ambos lados para poner un poco más de objetos y que vayan un poquito más como fijos en la parte de abajo y que no se vayan moviendo por toda la cajuela otro detalle que me pareció muy curioso es que le he estado encontrando unos easter eggs aquí en la parte de la calavera encontramos una leyenda que dice Hybrid Reborn les voy a ir mostrando un poquito más de los easter eggs que me he encontrado alrededor de este Prius y pues esta es la parte del exterior, muy interesante vamos a conocer también el interior que también está muy muy interesante y bien amigos pues ya estoy aquí en la parte de adentro que me sorprende me sorprende esta renovación que sufre este Prius digo no sufre porque le va bastante bien que pues bueno como les comenté en la parte de afuera tienes absolutamente todo eléctrico los espejos que se abaten de manera eléctrica presionando un botón aquí tienes tus seguros, los cristales, los cuatro vienen con función de ascenso y descenso de un solo toque, encendido de luces automáticas encendido de luces altas automáticas este volante que viene cubierto en piel que tiene ese ajuste tanto en altura como también en profundidad y esta parte de que el volante viene un poquito abajo porque tienes un tablero en la parte de en medio ya no tenemos este tablero aquí como que en la parte central que tenemos toda la información de este Prius ahora tienes este tablero que es digital en la parte de en medio en donde vas a tener acceso a toda la información de este Prius el volante vas a encontrar que tienes controles para el audio tienes controles para el crucero que muy interesante también este nuevo Prius ya te ofrece la suite de seguridad del Toyota Safety Sense 3.0 que vas a tener este control crucero adaptativo con mantenimiento de carril obviamente tienes este sensor para detectar la distancia con los vehículos de enfrente entonces por el apartado de seguridad creo que muy completo como siempre y como estamos acostumbrados con el Toyota Prius y pues que más aquí en la parte de en medio esta versión que les estoy mostrando una pantalla de 8 pulgadas que tienes Android Auto, Apple CarPlay de manera inalámbrica además de que como pudieron ver en la parte de atrás tienes pues cámara de reversa y me gusta mucho también lo que hicieron con este nuevo selector con esta nueva palanca también la modificaron y la renovaron pero mantiene la esencia que teníamos en el Prius anterior tienes el modo pues tradicional tienes la reversa, neutral y drive y aparte tienes el modo B que es el que te va a ayudar a regenerar un poco más de energía botón de encendido aire acondicionado es automático una sola zona y aquí en la parte de abajo tienes dos puertos USB de tipo C además de una toma de corriente de 12 volts espacio para poner tu celular mientras lo traes conectado mientras tus llaves, tu cartera lo que sea que quieras guardar y otro detalle que tienes otro easter egg que si tú abres esta tapita vas a encontrar un espacio escondido para guardar objetos que tiene la leyenda hidden compartment ¿qué quiere decir esto? pues un compartimento escondido entonces me llama la atención que pues pusieron mucho detalle en estas cositas pequeñas que tal vez a mucha gente no le importan pero llama la atención ¿qué más tienes? pues tienes tu doble portavasos mucho negro piano en la consola central además de que tienes por acá los modos de manejo tienes el modo eco el modo normal y el modo power además de que tienes un modo eléctrico que dependiendo del nivel de carga que tengas en la batería vas a poder manejar este Prius 100% eléctrico sin necesidad de encender el motor a gasolina y tu freno de estacionamiento electrónico además de que tienes por acá otro espacio que dice side tray que pues también son estas pues esta parte de los easter eggs dos puertos USB tipo C más aquí en esta en este descansabrazos que tiene muy buen espacio y ¿qué más? pues tienes los asientos vienen forrados en tela son de ajuste manual pero creo que están bastante cómodos la leyenda Prius aquí abajo de la pantallita espejos de vanidad iluminación LED toda la iluminación de este nuevo Prius es en tecnología LED aquí en la parte de adentro el espejo retrovisor que es día noche entonces creo que viene bastante completo bastante completo y me gusta lo que se ve me gusta lo que se siente en este interior pero vamos también a conocer lo que tiene en las plazas traseras y bien amigos pues ya estoy en las plazas traseras de este nuevo Prius que bueno hablando de espacio ya saben que yo soy una persona alta si no lo saben si son nuevos por acá yo mido 1.96 este asiento lo ajusté para mi posición de manejo mis piernas van sin mayor problema en tema de espacio no voy chocando con el asiento en donde si puedo llegar a sufrir un poquito yo personalmente es en el espacio para cabeza este nuevo diseño de la caída coupé está un poquito más aplastadito de atrás a mí que yo estoy un poquito más largo de lo normal si me llega a afectar un poquito el espacio para cabeza pero recuerden que siempre les digo si ustedes miden menos de 1.90 van a tener espacio de sobra en los autos que les muestro en los autos que pues pruebo para que ustedes conozcan también y que vas a tener aquí en la parte de atrás pues bueno tienes espacios de almacenamiento tanto en la parte de arriba de la puerta como en la parte de abajo agarraveras en ambas posiciones incluso en las posiciones de adelante y aquí en la parte de atrás tienes otros dos puertos USB de tipo C para carga entonces tienes dos en la parte del tablero dos en la parte de la guantera y otros dos aquí en la parte de atrás entonces tienes seis puertos de carga USB en este Prius pueden venir cinco personas van a sobrar puertos USB además de que bueno tienes triple cabecera triple cinturón de seguridad anclaje para sillas de bebé lo mismo con el tema de la iluminación completamente con tecnología LED que viene separado en dos puedes tener estas luces de lectura para la parte de atrás si quieres encender nada más una o encender la otra o encender las dos puedes hacerlo por medio de los botones que tienes por acá entonces híjole la verdad me parece que está muy muy bien este nuevo Prius y pues vamos a la parte de afuera para cerrar este video y para platicar un poquito más de los detalles que no les he contado y bien amigos con eso vamos a cerrar este video no tenemos todavía oportunidad de manejarlo como para decirles qué tal va pero espero pronto poderles hacer ya una reseña completa ya vieron temas de seguridad tres bolsas de aire frontales laterales de cortina incluso tres bolsas de aire para rodilla en la parte del conductor motor 1.8 con 140 caballos y pues el principal objetivo de este Prius que es el ahorro de combustible consumos superiores a 20 kilómetros por litro 25 kilómetros por litro entonces pues acostumbres a verlo en la calle lo van a ver muchísimo precios este que es la versión base que es la versión de entrada está en 469.900 de todas formas les voy a poner los precios de las dos versiones aquí en pantalla para que puedan saber puedan ver lo que tiene y lo que cuesta este nuevo Prius y pues también recordarles que les voy a dejar toda la información todos los datos de contacto de Toyota Angelopolis para que puedan echarles una llamadita si es que viven aquí en Puebla y están interesados en uno de estos o en uno cualquiera de los otros autos que tienen para ofrecer pero si les interesa uno de estos yo les recomiendo que lo vayan apartando porque ya tienen listas de espera muy muy grandes entonces pues ahí lo tienen Toyota Prius nuevo Toyota Prius cualquier duda comentario sugerencia que tengan déjenme en la parte de abajo estoy siempre al pendiente de lo que me escriben y pues si les gustó este video déjenme su like suscríbanse y compártanlo para que vean más gente vea y conozca este nuevo Toyota Prius que ya está en México de manera oficial entonces pues yo me voy a despedir mi nombre es Sergio esto es Auto7 y nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!